Este próximo lunes 31 de mayo comienza el juicio por el femicidio de Brenda Requena Montaño, la joven mamá que fue encontrada totalmente calcinada en un descampado del departamento albardón en la zona de campo afuera. El principal imputado en este caso es su esposo, Diego Álvarez, para quien la Fiscalía pedirá la pena de reclusión perpetua. El juicio se va a desarrollar en la sala primera del Palacio de Tribunales y la terna de jueces va a estar presidida por el doctor Miguel Dávila Zafe, acompañada por el doctor Juan Bautista Bueno y el doctor Víctor Muñoz Carpino. El caso de Brenda Requena causó gran conmoción en la comunidad sanjuanina al conocerse la forma en que fue encontrada la joven mamá que en aquel entonces, el 11 de julio de 2019, tenía 24 años. Hemos encontrado un cuerpo muy calcinado, lo cual ahora va a ser trasladado a la morgue judicial para la posterior identificación, dado que es casi imposible poder identificar. Se puede identificar. Esperando que se haga justicia. Me han dicho que me prepare, que me prepare en la lectura que van a dar. Ya sea cómo murió, cómo la mató. Y bueno, eso va a ser lo más duro. Estoy muy ansiosa, muy nerviosa, bronca. Bueno, muchas cosas muy... No sé qué irá a pasar. Para Laura Requena, el crimen no fue cometido por una sola persona. Es decir, que Álvarez pudo contar con la ayuda de alguien más. Estamos averiguando eso. Exactamente. Debe haber tenido ayuda. Yo fui unos días después de cuando se cumplió el año. Y un periodista, porque fui con un hombre, y me dice, pero acá no hay rastros de sangre. No había sangre, no había... Como que la habían venido a poner ahí ese día, no sé. Después, también lo he dicho delante de la doctora. No hay un cuchillo secuestrado. No hay un cerrucho con lo que lo hizo. Y nunca allanaron la casa de esa gente. La doctora María Filomena Noriega es quien se conformó como parte querellante en este caso, mientras que los abogados Alejandro Oliver Montilla y Alejandro David Castán serán los defensores del imputado Álvarez. El próximo lunes, desde las 9 de la mañana, comenzará el juicio con las declaraciones testimoniales de los peritos que participaron y concluida esa fase, llegará la de los testigos. Son 2.000 fojas que componen 5 cuerpos, los cuales serán analizados en el juicio, que luego terminará con la condena de Diego Álvarez y en el que también evaluarán la acción de José Guajardo, el presunto amante de Brenda, quien no la ayudó y huyó del lugar, dejándola a merced de su esposo, quien estaba en un alto grado de agresividad. Él cuando salga, esa nena que cruzó, va a tener 28 años. Espero que ellos se den cuenta de él, de lo que hizo ese monstruo. Porque no solo a mí me dejó sin hija. Dejó sin madre a esos niños. Y acá, por más bien que los tratemos, siempre van a ser como allegados, allegados, o por otras personas, no sé, mal mirados, señalados, señalados porque son hijos de un asesino.